Música Los pasajeros de los microbuses del sur del Valle de Aburrá no se acostumbran a los nuevos paraderos de las rutas ni a los colores que identifican los vehículos. Según ellos la medida no contó con la socialización requerida y no hay señalización que indique donde paran los vehículos. La prohibición del ingreso de microbuses del sur al centro de Medellín ha generado caos e inconformidad en los usuarios que aseguran que la medida fue mal planeada, tanto que ni siquiera se ubicó la señalización respectiva. Mal hecho porque perjudicado a todos los perjudicados. Dígame yo voy para el centro, tengo que subir hasta el centro, a pie. La Secretaría de Movilidad atribuye la situación a inconvenientes con el contratista. Ahora hemos tenido un problema más por el tema del contratista que habíamos mandado para hacer las señales, pero muy próximamente las vamos a instalar. Aunque el caos hoy fue menor, los usuarios aún no entienden cómo funcionan los colores que identifican las rutas y determinan dónde será la parada. Los lunes, los miércoles y los jueves los vehículos que tienen el distintivo azul están entrando hasta el centro de la ciudad, hasta los huesos y los martes, los jueves y los sábados van a entrar los que tienen el distintivo verde. Los de color magenta entran todos los días hasta los huesos. Hoy los comerciantes pudieron ubicar sus vehículos para el descargue de los productos en una zona que, según la Secretaría, se normatizará en los próximos días.